Cuatro goles. De este compromiso, en donde me gustaron algunos trabajos individuales realmente importantes. Me gustó mucho lo de Pablo Cegarra, José Antonio. Yo sé que tú ves a la U, pero digamos, tienes capacidad de ver al rival también. Sí, Pablo es un jugador con mucha experiencia, que sabe manejar los tiempos y aporta mucho en cualquier equipo. Y está muy bien, además pisando mucho el área, buscando mucho, con mucha fantasía en su, porque es algo importante, ¿no? Y bien físicamente, como tú bien apuntabas. Bruno Cabasa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo estás? Sí hablaban de Pablo Cegarra, para mi gusto, la figura de este partido. Y recordando un poco lo criticado que fue en la eliminatoria, ¿no? Definitivamente, Pablo creo que era el jugador, todos a veces apuntaban las críticas. Y demostró que en el medio, este es el segundo partido, se viene consolidando como uno de los mejores jugadores de este campeonato, ¿no? ¿Para qué tal duelo hubo entre Mendoza y Carranza, no? Mendoza-Carranza, sí. El duelo del partido. Y el protagonista del partido, José Arana. José Arana. Creo que hoy se excedió el árbitro en correr de un lado para otro. Creo también que motivado por el cuarto oficial, que estuvo especialmente atento a cualquier movimiento de las bancas de suplentes, ¿no? Por el amor de Dios, dejen jugar. O sea, en fin, obviamente, si el cuarto oficial va a estar llamando constantemente al árbitro del partido, el árbitro no lo puede desagirar, tiene que acudir, ¿no? Esta es la jugada del gol de Pablito Cegarra. Excelente pase de Dolceza, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado de la volante de Cristal, fíjate. Me ha gustado ese trío de Torres, son excelentes futbolistas todos. Eric Torres, Aldo Olchese, Pablo Cegarra, muy bien. Son jóvenes. Todos jóvenes, todos con fútbol, con su cuota importante de entrega. Olchese estaba recamando un lugar en esa alineación de Cristal y creo que lo hizo mucho bien. Un primer tiempo que estuvo parejo, ¿no? Sí. Para cualquiera. O sea, la U había llegado con cierto peligro. En estos momentos, el fuerte de Cristal se adueña del medio campo, crea esta segunda posibilidad de Pablo Cegarra. Un poco que el jugador argentino... ¿Rondona? Rondona. Siente la... Todavía le falta, ¿no? La... Pero tiene mucho fútbol, ¿no? Sí, es un poco fútbol. Pero tiene fútbol, ojo. Ah, bien. De manera, Nelson aquí, de fallar. Yo lo que creo, Rondona, es que... ¿Sabes cuál es la impresión que me da Rondona? Que no estaba listo para debutar. No estaba listo, definitivamente. Y que lo han hecho debutar por emergencia. Pues no está Perea, no está Cantoro, bueno, juega. Con lo que lo sacrificaron un poco. Bueno, y faltó el chino, ¿no? Y faltó el chino, faltó Cantoro, y faltó mucho. No, no es cierto, ¿no? Hace una semana era el jugador clave para Piazza. ¿Lo declaró? Sí, lo declaró. Recuerda la entrevista con Julio Menéndez, este... Decía a Piazza, nos falta el 10, porque en la volante ya con Perea estamos seguros. O sea, faltaba el 10. Ahora les llegó el 10, supuestamente, con Gondona, y se les va a Perea. Vamos a ver cómo lo reemplazan, ¿no? El ingreso de Yuliño, que tuvo un par de cosas interesantes en el partido. Otra posibilidad de errada. Ojo, ojo, que a pesar del dominio alterno que hubo en el primer tiempo, Cristal hizo dos goles, pero tuvo oportunidades clarísimas de gol. Claro, en la etapa complementaria, se tira atrás y juega al contragolpe. Y juega al contragolpe. Ese es un gol correctamente en Urnado, decidió. Hay posición adelantada, indiscutible. El partido se pone óspero en esta estructura del partido, ¿no? Fue áspero, demasiado. A lo largo del encuentro hubo demasiados golpes, demasiada flexión. Y me parece que este es el momento en que me va a expulsar al técnico de Cristal, ¿no? Solicita un cambio, luego le dice que no. El Chiqui García explicaría, me parece que es una explicación atendible, que le pidió al Chese que no saliera porque había un jugador que había caído lesionado. Había que esperar un poco a ver si se recuperaba o no, ¿no? Me parece totalmente convencible. Después salían a Piazza, después expulsan a otro más del banco, no recuerdo si es. O de Cristal, es decir, hubo muchísima tensión sobre la forma en que se movieron los bancos de suplentes. Me da la impresión que el partido estaba más para expulsores dentro del campo. Que fuera. Que fuera, ¿no? Y afuera se fueron tres. Y este es un golazo, ¿no? Jorge Soto, otro que se podría ir. Se dice que en estos días podría definirse lo del Dandy United. Hace un adiós a la barra, ¿no? Ahí. Ahí. Se supone que este era su partido de despedida. Sí. El mejor de la cancha, ya está dicho por nuestro gusto, fue Pablito Celarra cuando vemos... Este festejo de Jorge Soto con Yuliño. El final del partido y el comentario...